...en vivo y nuevamente por acá en Hablando Claro, el podcast político de Venezuela, en Venezuela News, generando opinión pública, y sobre todo en este contexto, sigue esta cuenta regresiva de cara al 28 de julio, ¿qué va a pasar el 28 de julio? ¿Cómo va a ser la participación de los venezolanos? ¿Cómo marcha esa campaña electoral? Nos acompaña el día de hoy el dirigente político de oposición de Soluciones para Venezuela y otros partidos políticos que también nos están acompañando, Claudio Fermín. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Michelle, para ti y para toda la audiencia, y haciendo un alto en los recorridos comunitarios para esto que es tan importante y tan crucial que es atender la comunicación masiva, como ustedes la permiten, porque en una campaña tan fugaz de tan solo tres meses, inédita campaña, Michelle, va a ser muy, muy importante esta contribución que dan los medios, que dan las redes, para que podamos difundir las diferentes alternativas y para que la gente se informe, para que la gente pueda evaluar y pueda al final tomar una decisión que se parezca a cada quien. Me llama la atención lo que usted dice, una campaña fugaz muy rápida, muy rápida, 90 días prácticamente, menos, ya creo que eran 84. Bueno, permíteme graficarla de esta manera para que veamos lo inédita que es, al menos para quienes somos activistas políticos. El país tiene 335 municipios como en su división territorial y en el activismo político, independientemente que tú seas del PCV, de AD, de Soluciones, del MAS, de COPEI, en fin, en el activismo político hay una cultura, además muy pertinente, de atender la especificidad de cada municipio, y son 335 municipios. Si quedan ya 88, 87 días, ya sabes que no puedes ir a los 335 municipios, ni siquiera a la mitad. Entonces, es inédita primero en ese sentido, porque ha habido una correspondencia en las campañas electorales para atender esos espacios territoriales, que son las parroquias, los municipios, y por eso digo que es muy importante hacer uso de estos medios de comunicación. Pero ahora digo, Claudio Fermín sí hace campaña, porque cuando hablamos de lo inédito y lo de particular en función del tiempo, Claudio hace campaña, porque hay otros candidatos que dicen que no van a hacer campaña. A mí eso me escandaliza, yo no sé si usted que me está viendo le escandaliza, pero a mí sí me escandaliza, más allá de que quizás no se pueda, quizás no vaya a ir a todos los pueblos del país, 335 municipios. Pero usted sí hace campaña. ¿Por qué usted sí hace campaña? Y no hace como otros que dicen que no van a hacer campaña. Bueno, la presencia física en diferentes espacios territoriales, en diferentes pueblos, caceríos, yo lo considero fundamental, porque es el espacio en el que se cruzan las demandas, los reclamos, las aspiraciones de la gente, y los candidatos y los partidos que postulan candidatos son recipiendiarios, son receptores de planteamientos. Es muy importante atender esos planteamientos, no hay una sola visita a diferentes pueblos donde no se presente un consejo comunal, una asociación de productores, un grupo cultural, una iglesia, un grupo deportivo, unos vecinos de un sector abandonado o en penuria, que presenten sus reclamos. Es decir, una campaña electoral sin la presencia del demandante, del reclamante, es una campaña electoral hemipléjica. Y por otra parte, luego están los que estamos del lado de la oferta. Usted puede, y estoy seguro que miles y miles de personas nos estarán viendo en este momento, pero muchos no tendrán un teléfono inteligente, otros no tendrán un dolor de cualquier naturaleza para ver este programa. Y además que la presencia física es una manera, al menos desde mi perspectiva, Michelle, es una manera de comprometerse. De tal forma que para, cuando te digo que es una campaña inédita, lo digo con cierto lamento, porque cómo quisiera yo tener el tiempo para ir a los 335 municipios. Lo considero una obligación. Y tengo que comenzar por agradecer a la gente de Soluciones para Venezuela, el partido que me está postulando, del cual yo formo parte, a los amigos de Alianza Centro, a los amigos de Inove, a los grupos de bomberos y voluntarios de defensa civil que me respaldan, a los jóvenes organizados de varias universidades. Tengo que agradecer mucho el auxilio que me están brindando, porque ya que no puedo estar presente en todos los municipios, ellos lo hacen en representación del candidato, ya que me están respaldando. Pero una campaña electoral sin contacto físico, sin presencia física, una campaña impersonal, una campaña solo a la distancia, caramba, carece del elemento humano, vital, del compromiso. Es muy importante utilizar todos estos medios y toda la tecnología, pero esto es un apoyo a la labor humana de la política. No puedes suplantarla. Pero hay gente que lleva un afiche y dice, no, fulano de tal, le está haciendo la campaña a Claudio, y sacan un afiche ahí en una tarima. Nosotros no hemos podido todavía publicar afiches, ya lo haremos en su momento. Tú sabes que eso de los afiches, yo que ando pegando afiches desde que era niño, desde que era muchacho, estos artefactos que están acá, que los hay de diferentes marcas, de diferentes alcances, pero esto cambió la vida de la humanidad. Entonces, aquí tenemos una biblioteca ambulante, aquí tenemos medios de comunicación portátiles, aquí tenemos oficinas portátiles, y aquí tenemos los afiches nuevos. Entonces, no estoy seguro que en esta campaña electoral, y lo lamento por los amigos de las imprentas, que también tienen derecho a vivir y a ganarse la vida, pero no estoy seguro que esa cultura del afiche, que esa cultura del póster, para decirlo en un lenguaje menos criollo, pero más político, no estoy seguro que se vaya a imponer en esta ocasión. Ahora, le pregunto lo siguiente. Usted denunciaba en días pasados, bueno, una campaña en su contra, de sectores que estarían manipulando o presionando, no sé si usted mencionó la palabra presión, para su retiro. ¿Usted ha recibido presiones para que se retire? ¿Usted ha recibido presiones para apoyar a otro candidato en esta campaña? Eso es una pregunta, porque además parece que cuando un partido, cuando cerró el laxo, antes de ese proceso, Fuerza Vecinal, les pongo un ejemplo, decidió apoyar a Ecarri, pero eso generó en las redes una hecatombe. No sé si es que había que apoyar a otro candidato, pero pareciese que eso era el objetivo. Entonces, una especie de linchamiento a Fuerza Vecinal, porque apoyó a Ecarri, y no apoyó ahora a otro candidato. Mire, no conozco las interioridades, ese laberinto previo a las tomas de decisiones de diferentes partidos. No estoy familiarizado, Michelle. Lo que yo dijese acá, en nada contribuiría a tu audiencia a obtener la verdad, porque sería una mera especulación. Pero lo que sí es obvio, desde hace mucho tiempo, es que vivimos bajo una coerción de la información, vivimos bajo una, no es todavía una prisión, pero es un intento de secuestrar el libre debate por la polarización extrema. Es decir, algunos están interesados en que solamente hay una sola vía de hacer las cosas. Yo recuerdo mucho cuando el presidente Chávez planteó aquella tesis del Partido Único, Partido Socialista Único de Venezuela. Lo recuerdo muchísimo, porque camaradas del Partido Comunista de Venezuela, combatientes del movimiento electoral del pueblo, amigos de Podemos en aquel entonces, recuerdo mucho que aliados, pues, del presidente Chávez y del polo patriótico, y que han respaldado las tesis del chavismo con lealtad, con interés, incluso en estos tiempos tan difíciles de crisis económica y de poca respuesta a la población. Yo recuerdo mucho que fueron muy firmes, le dijeron, mire, presidente, nosotros estamos con usted, estamos con el polo patriótico, pero no estamos con el Partido Único. Y recuerdo que desde las aceras de la oposición era lógico que se protestase aquello del Partido Único, porque podía ser el aviso, el preámbulo de ciertas racias y de ciertas limitaciones al derecho de asociación política. Y hubo muchas protestas y críticas desde la oposición. Lo que más me llama la atención es que muchos de esos que protestaron la tesis del Partido Único cuando lo planteó Hugo Chávez Frías, ahora tienen una insistente campaña desde hace algunos años bajo la mampara o bajo el mote de unidad que pretende en el fondo un comportamiento único. Es decir, si usted no se comporta, no actúa, no piensa, como lo proclaman esas tres, cuatro, cinco personas, y ellos lo llaman unidad. Si usted no aparece allí, usted es un hereje, usted está violando algo sagrado, que en el fondo es una manera de presión, de manipulación, de chantaje, para impedir que usted se exprese. Y si usted se expresa de otra manera, pues tienen multimillonarios presupuestos, tienen laboratorios en las redes, tienen 40 mil mecanismos para humillar, para chalequear, diciéndolo en el lenguaje coloquial, para malponer, para hacer campaña sucia. Por cierto, en estos días viven en las redes la lista de todos los candidatos que estamos inscritos, y entonces decía algo así como a cada quien le ponían una tarifa, fulano recibió siete millones de dólares, el otro cinco millones, unas cantidades que no sé si el gobierno las tiene para empezar, fulano recibió cinco, todos aparecían en la lista, menos ellos, menos ellos no, menos ella, menos ella, hablamos de María Corina, Claro, menos María Corina Machado, y que ahora es menos él, que es Edmundo González. Entonces aquí no queda otra cosa que hacer aquella vieja pregunta que uno hacía cuando veía películas policiales, ¿no? ¿Y a quién beneficia el crimen? Es decir, ¿quién es el autor intelectual? Es evidente que quienes han manipulado y quienes se han beneficiado de esta plataforma de pensamiento único, disfrazado con el eufemismo de unidad, pero se trata de pensamiento único. Si usted no, como, y bueno, y yo lo he vivido. Cuando aquí se presentó el año 2000 en la relegitimación de los poderes, se presentó Hugo Chávez como candidato presidencial el año 2000 y se presentó Francisco Arias Cárdenas como candidato presidencial, yo recuerdo que un grupo de venezolanos, yo entre ellos, y yo era muy visible porque ayudaba a coordinar ese esfuerzo. Recuerdo mucho que yo dije, no, eso no puede ser. La democracia exige otras alternativas. ¿Cómo va a ser que el líder de la oposición en este momento electoral, año 2000, va a ser este comandante golpista, Hugo Chávez, perdón, Arias Cárdenas, y el líder del gobierno, el presidente Hugo Chávez, que liderizó el golpe? O sea, que dos militares que liderizaron un golpe, que es casi que una metáfora del golpismo, son las únicas alternativas. Desde ese entonces, eso es simplemente una referencia inicial, desde ese entonces, Michelle, estos pensamientos únicos, se desbordaron en campaña sucia contra mí, porque yo tenía que estar a juro con Francisco Arias Cárdenas. Yo recuerdo que yo dije, con todo respeto por Arias, en lo personal, pero en una observación de tipo político, yo dije, eso es un fingimiento. Pasarán los meses, y ustedes verán que eso se va a juntar de nuevo, porque eso es una estrategia simplemente para copar todo el escenario. Pero no lo llamó la CRAN. No, no, no existía todavía. Ah, ese tema no existía en ese tiempo. Oye, no existía todavía el mote, pero lo interesante es que detrás de Arias Cárdenas estuvieron los que luego estuvieron, claro, Arias Cárdenas se regresó a su camaradería, a su fraterna amistad con Chávez Frías, con Hugo Chávez, pero quienes habían respaldado a Arias fueron los mismos que después respaldaron el paro petrolero, los mismos que respaldaron el carbonazo, los mismos que respaldaron la Plaza Altamira y las manifestaciones de militares activos en la Plaza Altamira. Yo me opuse a todo eso, y como me opuse a eso por considerarlo dañino contra el país, bueno, las campañas fueron infames. Y luego, perdón, Michelle, y luego, como promoví el voto, y ellos promovían, lo que llaman la unidad, promovían la abstención. Y luego, como soy un patriota y promuevo el venezolanismo, la soberanía, la independencia política de Venezuela, y ellos promovían y promueven la injerencia extranjera y el golpismo, y luego promovieron aquella cosa insólita, aquella estafa histórica que debe a mucha gente, a mucha gente los debe tener ofendidos, porque fueron vulgarmente engañados con aquellos del gobierno interino de cinco años. Entonces, todo esto ha sido el ideario de lo que llaman la unidad. Ese es el ideario, ese es el aporte doctrinario. Y ahora, imagínese, desde esa ventana, entre comillas, unitaria, piden más sanciones y más bloqueos contra Venezuela. Y justamente le quiero preguntar, pero a usted lo han presionado, porque todavía se crean matrices allí. Claudio va a renunciar para apoyar a El Mundo González. ¿Usted ha pensado renunciar? Yo no puedo hablar por los demás, porque no conozco el laberinto de esas otras... Pero a usted lo han presionado. Usted tiene previsto renunciar. Usted va a llegar al 28. Es que para que haya presión eficiente, hacen falta dos. Quien presione y quien se deje presionar. Es decir, eso es un rompecabezas. No basta con que existan presiones. Claro que hay presiones. Hay una presión de opinión pública, como te la he estado narrando. Hay una campaña que se presenta como si fuese una campaña en beneficio de la democracia y la llaman unidad, que en el fondo es una campaña que pretende proscribir la libertad de expresión, pretende censurar la libertad de asociación, pretende convertir en infame o en inmoral las iniciativas de cualquier ciudadano si no coinciden con este cogollo. Hay esa presión, que es una presión evidente, yo diría que casi que vulgar, porque realmente Linda limita con lo repugnante, con lo contrario, a la libertad, a la ética, al respeto por el pensamiento del otro. De tal manera que, pero presiones, digamos, de manera personificada, personales, yo no las conozco. Yo he hecho un compromiso serio y me siento cumpliendo una responsabilidad muy formal con esta candidatura porque nuestro planteamiento quiere ser un aporte. Mientras hay quienes se solazan, Michelle, y se deleitan en tratar de excluir al otro, de segregar al otro, y por eso hablo de las políticas de los extremos, sin embargo, yo he venido planteando la integración, yo he venido planteando la reconciliación. Es un concepto completamente distinto a aquellos que están satisfechos con el continuismo o a aquellos que están satisfechos, por ejemplo, con las políticas que fueron las políticas de Guaidó, o las políticas de bloqueo, o las políticas de injerencia. Yo creo que ambas políticas son equivocadas. Ahora le pregunto, hay o parece haber un cierto clima enrarecido, porque tenemos, y me disculpe que le diga insistencia, hay un señor que dice que es candidato, pero no va a recorrer el país, y esta campaña la hace una señora que ahora habla de democracia, y hoy acaba de decir que quien dirige la campaña electoral es la señora Magali Meda, que está en este momento en la embajada refugiada, en la embajada de Argentina. Entonces, no sabemos cuál es el juego. Sí, estamos hablando de, creo que son exactamente 10 candidatos, pero no estoy claro, hay una fantasía de alguien que dice que, bueno, el señor El Mundo dijo que la candidata iba a ser ella el 28. Entonces, usted como candidato, ¿a usted le genera algún tipo, quizás, de suspicacia, de interés, atención, preocupación, esta situación? O sea, ¿cómo ir a jugar a la democracia? Mire, ¿cómo está? No voy a emplear pero ni un minuto del brevísimo tiempo de campaña que tenemos hasta el 28 de julio en convertirme en cronista o en supervisor o en evaluador de Nicolás Maduro como candidato, ni de Edmundo González como candidato, ni de Enrique Márquez como candidato, ni de Daniel Ceballos como candidato. Cada uno de estos compatriotas tiene una responsabilidad con sus promotores, tiene una responsabilidad con sus seguidores. Yo lo que siento que es mi responsabilidad es decirle a quienes estamos en desacuerdo con el resultado de 25 años de gestión, usted puede encontrar dos cosas buenas, cuatro regulares, pero cuando usted va al balance, 130 bolívares no alcanzan para vivir. Cuando usted va al balance, no es justo que los niños y los jóvenes vean dos días de clase a la semana. Cuando usted va al balance, no es posible que alguien pueda aplaudir que no haya aparatos de resonancia magnética ni aparatos para la mamografía o que las muchachas no se puedan hacer su citología. Es decir, el balance, el resultado de estos 25 años desde mi óptica tiene que ser superado. Ya esos esquemas, yo me refiero a las pruebas, yo no soy persona ni lo seré nunca que lastime, que disminuye en lo personal, que mete el dedo en la llaga. Yo simplemente me remito a los resultados. Los resultados de esta política son resultados que no son sino un pasivo, son retrógrados. Pero por otro lado están los resultados, ¿cuáles son los resultados? De haberse convertido en subalterno, en... no sé si subalterno es una palabra lo suficientemente descriptiva. Yo diría que hasta... El tutelaje. Que hasta tutelado por el señor Story, por el señor Trump, por el señor Marco Rubio. ¿Qué le benefició a eso a Venezuela? ¿Cuáles son los resultados del bloqueo que este otro sector sigue reclamando contra el país? ¿qué impacto tiene sobre el tema del salario? Voy a eso. ¿Cuáles son los resultados de los cinco años de gobierno interino? Entonces yo resumo mi aporte no solo a dar soluciones concretas, sino que yo le pido y se lo pido con respeto, se lo pido con respeto a quienes votaron por las fórmulas del chavismo en estos 25 años que evalúen, evalúen, no soy yo quien va a evaluar, evalúe cada quien lo que tenemos después de 25 años y por eso es que yo les pido cambien de opinión y les pido a quienes fueron engañados con los cinco años del gobierno interino, a quienes les han hecho creer que pedir bloqueo y sanciones contra Venezuela es bueno, a quienes les hicieron creer que la salida eran los golpes de Estado, los intentos de magnicidio, las guarimbas y la promoción de la conflictividad, a quienes les hicieron creer que lo correcto era agravar la crisis para asfixiar al gobierno y quitarle capacidad de respuesta, yo les pido que evalúen eso que le dejó al cambio, que le dejó a la posibilidad de otra conducción, entonces yo también les pido que cambien de opinión, ese es el propósito de esta candidatura, entonces como pueden ustedes ver, yo siento que estos planteamientos que estoy encabezando tienen un espacio, cumplen una función positiva, son necesarios para darle de verdad un tono de realismo a esta campaña electoral, porque el planteamiento guaidocista y el planteamiento del TIAR, del Tratado Interamericano en Asistencia Recíproca y el planteamiento de ponerle precios y millones a la cabeza de Maduro, de Cabello, de otros líderes y el planteamiento de que continuemos lo que se está haciendo en estos 25 años porque es muy bueno, yo creo que ambos planteamientos tienen que ser superados, ese es mi punto. Ahora, fíjense, el tema del salario, se hizo un ajuste de lo que ahora se maneja como concepto de salario integral indexado, ¿cómo lo ve? Porque yo me imagino, el gobierno obviamente quisiera o todo el mundo quisiera ofrecerle un sueldo, mira, gana 300 salarios mínimos, 400, pero entendemos que hay una realidad de que el Estado no dispone, si incrementa el salario mínimo a X ajuste, eso va a generar inflación, ¿no? O le pregunto, ¿cuál es su visión sobre eso? ¿Se puede ofrecer un salario? Porque hay gente que ha dicho, no, si yo llego, yo pongo un salario de 400 dólares, ¿qué va a pasar en la Venezuela ahorita y cómo va el salario? ¿Qué afectación tiene las sanciones sobre esto? Porque parece que respiramos, pero bueno, nos vuelven a poner otra vez sanciones. Bueno, yo veo el futuro de Venezuela con optimismo y yo estoy convencido que una reingeniería de la política económica, que poner la política económica en otros parámetros, que dirigir la incorporación de los venezolanos al proceso productivo con otros conceptos, yo estoy convencido que eso puede producir en el futuro no solamente esos salarios que están ofreciendo algunos, sino mucho más que eso, mucho más que eso. Yo veo el futuro con optimismo porque yo soy un convencido. que estas políticas no pueden continuar. Pero hay un efecto del sobresalario, el tema de las sanciones. Hay dos grandes diques, hay dos grandes muros que impiden que en Venezuela tengamos, particularmente en el sector público, aumentos sustanciales. El primero de ellos, que no hay dinero. No hay dinero. Yo observo cómo en estos días estaba yo en un programa de televisión y el programa de televisión fue interrumpido para pasar una especie de cadena informativa, de una gira del PCV, es decir, propaganda política. Yo observo cómo hay un valimiento del espectro comunicacional y se hace propaganda política. Bueno, eso es ventajismo, sin duda alguna, que es ventajismo. Pero tú sabes que hubiese sido una gran ventaja para el partido de gobierno que el presidente Maduro hubiese decretado un aumento sustancial de salarios. Hubiese sido una gran ventaja. Hubiese sido acusado de estar aprovechándose de su cargo para hacer un aumento de salario con fines electorales o electoreros, habrían dicho. Pero hubiese querido hacerlo y yo me pregunto ¿y por qué el presidente Maduro no hizo un aumento de salario? ¿Por qué tuvo que limitarse o resignarse si es que cabe el verbo resignar en este caso a hacer un aumento, un ajuste de un bono, un dólar diario en ese bono? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Bueno, tuvo que hacer eso simplemente, Michelle, porque no hay dinero y la razón fundamental por la que no hay dinero en este momento es por el bloqueo económico. Lo inadmisible, lo incomprensible es que la misma gente que está reclamando y que está pidiendo más bloqueo y más sanciones sean los que más se esgañoten y los que más levanten la voz para pedir el aumento de salario, pero ¿con qué? Si usted mismo ha impedido con su presión, con todo su esfuerzo político desde hace nueve, diez años, usted ha impedido que existan los fondos para poder corresponderle con justicia a los trabajadores. ese es un primer factor que sirve de muro y de impedimento a los aumentos salariales en este momento. Y el segundo factor yo responsabilizo desde hace treinta años al Ejecutivo, es decir, a los cinco años de la segunda presidencia del doctor Caldera y a estos veinticinco años que llevamos. El presidente Caldera comenzó y sus asesores económicos a implantar la política de bonificación y el comandante Hugo Chávez que no había llegado a la presidencia todavía, por eso subrayo lo de comandante para recordar que no estaba de presidente todavía. Bueno, el comandante Hugo Chávez criticó y lo hizo con fuerza la política de bonificación porque no incidía en el salario. Ahora, ¿por qué tanto el presidente Caldera como luego el presidente Chávez como luego el presidente Maduro tuvieron que aferrarse a la política de bonificación? ¿Por qué eran mala gente? Porque no querían aumentar salarios. Yo pienso que era porque no encontraron el apoyo político o no tuvieron la suficiente voluntad política como para realizar una reforma del Estado que es urgente porque el gran drama del presidente Maduro es que teniendo una plantilla de cinco millones y medio de empleados públicos, esos cinco millones y medio de empleados públicos son su gran obstáculo porque si él tuviera que aumentarle el salario nada más que a ustedes 30 que trabajan allí en parques y jardines en este ministerio o nada más que a nosotros 50 que trabajamos en este otro ministerio en asuntos de administración. Si ese fuese el caso sería muy sencillo pero es que cuando el presidente en este caso Maduro antes Chávez y antes Caldera tuvieron que decidir los aumentos de salario y se dieron cuenta que es que no tenían dinero para eso que hubiesen comprometido casi que todos los activos presupuestarios del Estado entonces se fueron por la política de bonificación. Entonces yo quiero decirle a la clase trabajadora y quiero decirle a los venezolanos que si de verdad el ejecutivo no le pongamos nombre al presidente hablemos de los funcionarios que tienen que rendirnos cuenta si el ejecutivo nacional quisiera de verdad tener sueldos dignos sueldos que reivindiquen el esfuerzo de los trabajadores particularmente en el sector público tendrían que empezar por sincerar el sector público porque aquí hay oficinas públicas donde hay 17 porteros y hay dos puertas entonces esa metáfora resume en buena parte lo que quiero decir entonces la ausencia de una reforma del Estado que se sincere que pongan los municipios lo que tiene que estar en los municipios que pongan las gobernaciones lo que tiene que estar en las gobernaciones y que pongan el ejecutivo lo que tiene que estar a nivel nacional esa reforma del Estado es fundamental y que pongan el sector privado es decir en usted que es carpintero usted que es transportista usted que es electricista usted que es ingeniero usted que es que es emprendedor que pongan el sector privado lo que hay que poner el objetivo del Estado desde la concepción en la que yo creo y que me hace candidato el objetivo del Estado es el servicio no el lucro entonces ¿por qué en Venezuela el Estado tiene centenares de empresas cuyo propósito es el lucro en una competencia desleal con los particulares con los muchachos nuestros que se gradúan de ingeniero en informática o que son emprendedores que son agricultores no pueden competir con el Estado que tiene un monopolio sobre muchos espacios económicos de tal manera que el lucro es la posibilidad de edificar un patrimonio para los particulares para el ciudadano para el señor Martínez Rosales Aparicio como se llame cualquiera de nuestros compatriotas pero bueno el Estado entonces monopoliza todos los espacios económicos no deja espacios para la inversión particular sino muy 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 reducidos por otra parte amplía la plantilla de trabajadores hasta decir hasta decir basta y luego sufre las consecuencias de no poder aumentar porque no tiene tanto dinero y por otra parte quienes presionan por el bloqueo en una repugnante inadmisible estrategia de asfixia contra la economía venezolana tienen el cinismo después que plantean bloqueo de gritar más duro que nadie que haya aumentos de salario entonces vamos a sincerar el debate que es lo que yo planteo en esta campaña electoral ahora fíjese que cuál sería una propuesta porque no sé si hay unidad de criterio entre los candidatos sobre el tema de las medidas coercitivas Estados Unidos aprobó ahora ahora derogó y sacó la licencia 44A hay unidad de criterio usted presentaría una propuesta ante el CNE para que bueno vayan los candidatos y digan mira vamos a afirmar aquí que se levante el bloqueo hay unidad en función de eso yo lo he escuchado los candidatos y están de acuerdo Michel aplaudo tu 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 ilusión aplaudo tu mira tu mirada de gran angular que quisieras ver a todos los candidatos en eso yo tengo que ser en esto mucho más realista y modesto yo no estoy en campañas para darle consejo a los demás candidatos estamos entre adultos y cada quien debe tomar su responsabilidad yo quiero aprovechar la campaña para explicarle al país lo que yo propongo y para que el país así como cuando usted va a un restaurante cualquiera una pollera usted va a un areper usted le da en el menú y usted tiene aquí pollo aquí tiene hamburguesa aquí tiene pizza aquí tiene reina pepiada usted le dan unas alternativas y usted es libre de decir no yo quiero una pelúa yo quiero una de carnes mechadas con queso amarillo o yo quiero un lomito tal o yo quiero un pollo usted es quien escoge cuando va al restaurante yo estoy aquí haciendo un planteamiento e invito al país a que escoja a que abra el menú hay quienes se niegan a que el ciudadano tenga un menú hay quienes le dicen no 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 abra el menú aquí usted tiene que comer tal cosa que se lo decimos nosotros que es la unidad es decir el menú de ellos tiene un solo plato el que ellos digan así que si usted es alérgico a tal cosa bueno usted se fregó pues porque usted le dice ellos lo que tienen que comer así que yo no estoy acá para aconsejar a los demás candidatos que están en su libre albedrío ni creo que en esta campaña electoral se va a producir ahora esos entendimientos en el curso de la campaña por lo contrario la campaña va a ser un espacio para la diferenciación conceptual la campaña es un espacio para la diferenciación en la crónica en la narrativa para que usted pueda ver cuáles son las diferencias y usted el gran tribunal usted tome la decisión al final y por eso es que me he atrevido hace 20 minutos a pedirle a compatriotas que han tenido diferentes experiencias unos votando por el chavismo otros votando por Guaidó sus aliados por la intervención extranjera por el bloqueo yo les pido que cambien de opinión porque ninguna de esas dos salidas son la respuesta para superar la crisis de Venezuela hoy ¿qué opina usted de las investigaciones que ha adelantado la fiscalía sobre esta trama de corrupción PDVS a Cripto sacaron unos audios unas declaraciones vía Zoom por ejemplo el caso de Leopoldo López admitió que él estaba en esa conversación bueno esa excusa él dice que era otro el motivo que no era la desestabilización pero ¿qué opina usted de eso? porque además se relaciona el ex ministro de economía Tarela Isamí como parte o liderando esto pero también con una red política en la cual se menciona Leopoldo López Julio Borges Samar López bueno hay varias personas allí ¿cómo se llama? seleccionadas perdón mencionadas quiero decir tú sabes que uno de los elementos difíciles en una campaña electoral para un activista político yo soy un activista político yo creo en eso yo creo en predicar ideas yo creo en proponer soluciones yo creo en la organización sindical en la organización comunitaria yo creo en el debate público yo creo en las elecciones es decir en el derecho del común es decir el ciudadano mayoritario a elegir y decidir yo creo en la política otros creen en la guerra la política desde hace mucho tiempo desde hace unos cuatro siglos fue un paso gigantesco de la humanidad contra la barbarie antes de que la política existiera sindicatos parlamentos elecciones partidos políticos debates antes de que la política existiese los seres humanos resolvíamos nuestras diferencias religiosas raciales territoriales matándonos matándonos entonces yo creo en la política soy un activista político y siento que la política tiene mucho que seguir dando y por eso es que soy convencido que esta campaña electoral tiene que ser una campaña electoral para eso para la diferenciación para el debate para la discusión para que la gente escoja soy convencido de eso Michelle no veo otro camino en Venezuela que no sea ese y cuando observo entonces estas cosas que tú nos presentas como pregunta que si el señor tal el señor cual de este grupo y el señor tal y el señor fulano de aquel grupo estaban todos encompinchados cuando uno ve que la corrupción entonces hizo metástasis y que están todos embochinchados en la misma vagabundería eso no solamente le duele al país sino que eso habla mal de la política y eso va a ser un tema que será usado de hoy en adelante contra la política la gente dirá bueno la política son todos unos sinvergüenzas cuando la política en el fondo ofrece grandes alternativas lo que pasa es que la polarización extrema ha hecho creer diciendo mentiras que esas son las únicas alternativas de la política entonces esos que han quedado al descubierto con todas estas investigaciones con estas decisiones que algunos podemos decir en pleno derecho que han sido decisiones tardías pero hay gente que dice que eso forma parte de la campaña yo y yo tenemos una ferretería o varios de nosotros tenemos un supermercado supongamos que yo soy el director de administración de supermercado yo hago los depósitos yo firmo los cheques yo llevo la contabilidad bueno ustedes los socios me tienen mucha confianza porque yo soy el director de administración pero al final del año hay que hacer una auditoría ustedes no van a permitir que la auditoría me la haga yo mismo hay que contratar un auditorio independiente en el supermercado en la ferretería en el lavado y engrasa en el taller mecánico en la clínica en la empresa contratista cualquiera que sea bueno en Venezuela ha ocurrido algo irregular en estos 25 años que el mismo que administra es el que designa designa él con su poder al contralor al que lo va a supervisar y no solamente que lo designa él sino que se genera una camaradería una gratitud una consideración especial porque el líder me designó en la contraloría y eso genera solidaridades mecánicas yo aspiro que para el futuro con una contraloría autónoma e independiente no nos vengamos a enterar años después del saqueo este que hoy en buena hora y con firmeza se está denunciando y se está poniendo bajo rejas pero ahora la posición anola la asamblea en el año 2015 eso por una parte ahí estuvo la asamblea pero es que yo no estoy hablando de oposición ni de gobierno yo estoy hablando de que en Venezuela quienes tengan los poderes públicos yo no le he puesto nombre y apellido yo digo que quienes tengan los poderes públicos tienen que actuar de manera distinta una de las cosas malas que nos ha pasado es que hay muchos ingenieros agrónomos competentes médicos competentes geógrafos competentes ingenieros industriales capaces economistas sabios hay muchos profesionales que pueden aportar de enfermeras de botas y si no son rojos rojitos no pueden trabajar pero vaya usted a la gobernación del Zulia entonces si usted nos dio un nuevo tiempo no puede trabajar y vaya usted a la alcaldía de Chacao si usted no es de fuerza vecinal no puede trabajar es decir que se convirtió se convirtió el sectarismo y el clientelismo político se convirtió en una enfermedad muy grave yo hago un llamado a que eso cese yo no estoy culpando gobierno oposición he dicho que lamentablemente esto hizo metástasis y a esto hay que ponerle un freno por eso es que yo planteo un gobierno de integración usted es el mejor usted es el mejor ingeniero agrónomo y tiene esta experiencia y tiene esta vocación y usted es del PCV bueno eso es su derecho pero venga a trabajar conmigo ah usted es la mejor enfermera tiene los cursos de salud pública y tiene esta sensibilidad ah usted es de COPEI eso no es un problema suyo venga a trabajar conmigo tiene que haber esa amplitud en el reclutamiento del personal del estado porque de lo contrario estamos minando el terreno de unos conflictos que nos pueden llevar mañana a conflictos peores que lo que tenemos hoy lo que tenemos hoy no es lo peor Michelle entonces yo aviso el futuro con optimismo porque sé que esto lo podemos cambiar porque estoy seguro que entre todos esto lo podemos corregir ahora le pregunto algo haciendo escenario que pasa si Claudio vamos a poner escenario gana ese 28 de julio como sería esa Venezuela ese día 29 y que pasa si el chavismo tiene la victoria ese propio ese día 28 y que pasa si el extremismo de este señor que resulta que no es candidato porque dice que la gana no voy a hablar por el escenario de González usted conoce a González no lo conoce no lo conozco pero no voy a hablar por el escenario de Edmundo González porque o sea no tengo no soy quien para decir como sería el país pero él realmente no es él él representa o la señora no voy a hablar por el escenario del presidente Maduro no me corresponde no pero le pregunto le digo porque hay gente que dice no que si gana el gobierno hay una estampida te voy a decir como sería no 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 vine aquí a hacer campaña sucia contra nadie te voy a decir como sería y como aspiro y como sueño como venezolano que sea la Venezuela después del 29 de julio yo aspiro que tengamos un gobierno de integración la integración va mucho más allá de un gobierno de amplitud un gobierno de amplitud ya sería bastante ya sería bastante pero un gobierno de amplitud tal como ha venido construyéndose en el imaginario político sería un gobierno de varios tres cuatro partidos que compartiesen un programa mínimo ya eso sería bastante pero creo que debemos ir más allá yo llamo de amplitud a que nos sentemos en una mesa a decidir que vengan los amigos de Fede Cámaras de Conindustria de Conce Comercio de las asociaciones de productores que vengan nuestros amigos de las federaciones de trabajadores de los sindicatos que vengan los consejos comunales que vengan los rectores los consejos de escuelas el mundo académico que vengan también los amigos de los partidos que coincidan con las líneas programáticas y que tomemos decisiones juntos un presidente tiene que coordinar un presidente tiene que ser un facilitador un presidente democrático tiene que ser un lubricante para que tengamos fuerza en las decisiones en beneficio de la mayoría un presidente no puede ser un segregacionista un hombre o una mujer con un letrero que diga se reserva el derecho de admisión eso eso no es bueno para el país por eso yo creo un gobierno de integración tú me preguntas cómo sería el 29 de julio yo vislumbro esa Venezuela una Venezuela donde las decisiones no se conviertan en lo que hoy tenemos hoy hoy día se toman decisiones y después de tomadas las decisiones entonces hay procesos de información de consulta eso no está mal pero después del ojo afuera no vale Santa Lucía ya son hechos cumplidos entonces yo aspiro un gobierno de integración eso significa mucho para Venezuela aspiro un gobierno venezolanista un gobierno que una al país contra la injerencia extranjera contra esta puñalada que se le ha que ha sometido a Venezuela a acoso es inadmisible que a nosotros los venezolanos se nos prohíba vender nuestro petróleo y nuestro gas que se conspire para que Venezuela no tenga acceso a los centros multilaterales es decir a la banca mundial al fondo monetario internacional al banco interamericano de desarrollo es inadmisible que se conspire además vergonzoso que lo hagan venezolanos para que a Venezuela no se le den préstamos eso es absurdo entonces Venezuela tiene que desarrollar una estrategia nacional para desmantelar eso en serio yo vislumbro también un gobierno nacionalista un gobierno y un gobierno que que dé resultados mira la espina la columna vertebral de la economía viene dada porque los recursos son escasos si los recursos fuesen abundantes no habría no habría problema económico bueno si no hubiera si no hubiera bloqueo usted cree que la situación fuese mejor bueno no hubo bloqueo de 10 años para atrás y sin embargo aunque no tuvimos esa circunstancia que todo lo ha empeorado pero no hubo bloqueo externo pero de hace 10 años para atrás tuvimos un bloqueo interno un bloqueo interno la permisería lo que aquí llamamos coloquialmente la permisología eso es un bloqueo eso es una cosa insoportable pero usted tiene una vivienda michel una vivienda modesta una casita un apartamento o usted mejoró en la vida y es una vivienda más o menos que usted le hizo mejora y usted la vendió y usted quiere ir un registro vaya un registro vaya un registro entonces el registro pretende verdad que usted pague en el registro por los derechos que tiene que pagar allí más de lo que cuesta la vivienda eso es un absurdo cuando usted le confiscan una propiedad cuando usted le expropian una propiedad cuando usted le invaden una propiedad cuando usted pone esa matraca en las alcabalas una tras otra tras otra díganme esos vendedores de queso que vienen de allá de Arizmendi de Varinas para acá para Caracas ese queso llega a Caracas costando 30% más pero le digo algo eso es bloqueo o no es bloqueo eso es un bloqueo contra los propios venezolanos pero aquí hay gente que y todavía lo mantiene inclusive ayer Guaidó apareció en los Estados Unidos y él decía que iba a pedir más sanciones contra personeros del gobierno entonces pero hay gente que dice que estas sanciones estas sanciones son contra personalidades del gobierno y eso no afecta eso no afecta al pueblo eso no es verdad mire las sanciones todo lo han empeorado las sanciones yo he venido reclamando déjame redactarlo desde otra perspectiva para que veamos lo grave que son estas sanciones yo he venido reclamando y pidiendo y tengo un callo en la lengua de tanto pedirlo que se baje el encaje legal de los bancos a principios del año los bancos tenían del año pasado los bancos tenían que llevar al banco central el 82% de los depósitos que tuviesen eso el presidente Maduro lo bajó al 75% se bajó el encaje legal de verdad presidente eso es una la orientación es la correcta bajarlo pero al 75% es un saludo a la bandera nosotros necesitamos bajar ese encaje legal para que realmente los bancos puedan prestar tiene que haber financiamiento nadie nace con real nadie y el que nace con real es una minoría microscópica y ese que nace con real necesita financiamiento también porque lo que él quiere no es para él vivir a lo mejor él tiene real para él vivir pero con ese dinero no puede montar una industria con ese dinero no puede abrir un comercio entonces el financiamiento es fundamental en Venezuela hoy no hay banca mire aquí hay dos, tres generaciones de venezolanos es decir 25 años digamos que tenían 18 años más 25 saca la cuenta bueno ya son 43 años aquí hay venezolanos de 35, 40 años 28 años que no saben lo que es una libreta de ahorros porque para ahorrar usted tiene que sobrarle algo pero si a usted lo que gana dura pena le alcanza para el pasaje que va a ahorrar usted entonces yo que he venido reclamando que baje el encaje legal para que vea lo dañino que son las sanciones y el bloqueo o para que vea o para compartir con usted lo dañino que son el bloqueo y las sanciones aunque se bajase el encaje legal en este momento las consecuencias serían muy modestas porque por las leyes bancarias un banco no puede prestarle por ejemplo a la misma persona más del 10% de su patrimonio no puede hacerlo es un problema de leyes bancarias y de leyes internacionales de convenciones internacionales de la banca que son que es de asepsia bancaria porque si no si no ocurriría lo que ha ocurrido muchas veces en muchos países incluido el nuestro que es que los dueños de los bancos se prestan a sí mismos es decir utilizan los depósitos de los cuentacorrientistas de los cuentacorristas para su propio beneficio entonces ¿cómo se resuelve eso de la banca? aumentando el capital esos venezolanos o esos extranjeros que están afuera vengan inviertan en la banca venezolana traigan su dinero para que el capital aquí hay bancos cuyo capital son dos mil millones de dólares perdón o dos millones de dólares quise decir es el capital de algunos bancos en Venezuela entonces si el capital es dos millones de dólares y tú no puedes prestar más del 10% entonces ya no puedes prestar más de 200 y si no puedes prestar más de 200 los grandes proyectos que el país necesita no pueden ser financiados por la banca solamente podría financiar cosas digamos de modesto alcance ahora ¿por qué no viene esa gente a invertir en la banca venezolana? ¿quién va a venir por más que ame a Venezuela a traer su dinero para hacer crecer el capital de un banco con la desconfianza que trae el bloqueo? entonces el bloqueo no solamente nos ha herido nos ha herido gravemente porque nos ha impedido negociar el petróleo y el gas nos ha impedido acceder a los centros de financiamiento nos ha aislado del mundo sino que además ha creado una desconfianza alrededor de Venezuela que Venezuela es una cosa así como el leproso del mundo al quien nadie quiere acercársele como ocurría antes cuando existían esos prejuicios con la lepra que nadie quería acercársele en eso han convertido a Venezuela es decir que estos señores que han pedido bloqueo no solo nos han hecho y nos han causado un severo daño en el hoy sino que nos han causado un severo daño en el mañana porque han convertido en muy densa en muy enredada como si fuera un muro de trinitarias que comienza a tener esas espinas y esos troncos impenetrables han convertido en algo grueso la desconfianza contra Venezuela así que no hay manera desde mi óptica Michelle no hay forma de consentir en que el bloqueo haya sido inspirado en buena fe a favor de Venezuela ahora ese bloqueo que ha sido lapidario contra el país y que ha agravado la crisis y que incluso le ha amarrado las manos al propio gobierno en sus intentos de reactivarse las zonas económicas especiales la libre circulación del dólar acabar con el control de cambio el control de precios ha habido intentos pero no pueden zafarse del bloqueo el bloqueo todo lo ha empeorado pero el bloqueo no fue el origen de la crisis el bloqueo no fue el origen aquí hay paisanos nuestros barineses apureños guariqueños cogedeños que aparecen en una nómina de un fundo zamorano y cobran salario mínimo en la nómina del fundo zamorano y en esa finca no se produce ni un kilo de carne ni un litro de leche cuando antes había cuatro o cinco mil reces cuando antes había empleo porque las expropiaciones fueron dañinas contra el país es decir aquí hubo un bloqueo previo que fue producto de una mentalidad cerrada en la economía que por cierto yo sé que los amigos chavistas creen que es una intriga de parte de mía yo no soy persona de ese temperamento pero yo veo un deslinde muy claro después de Maduro y antes de Maduro porque el presidente Maduro dejó atrás la política de expropiaciones y confiscaciones dejó atrás la política de control de cambio y de control de precios dejó atrás la política de penalizar la circulación del dólar para poner unos ejemplos pero hay políticas que se han hecho porque bueno se encontró con el bloqueo se encontró con el bloqueo entonces yo invito a que no veamos este problema como el problema de Caldera de Maduro de Chávez de Pérez cuando comenzamos a personificar la historia ya la le ponemos una membrana de interés personal en la explicación digamos que los venezolanos todos todos si usted es chavista si usted es adeco si usted es copellano si usted no es de ninguno si usted es empresario si usted es trabajador si usted es de soluciones si usted no le gusta a Claudio o si le gusta como sea a todos los venezolanos nos conviene un cambio pero un cambio serio en la política económica ¿cuál es la última prueba para saber si una política económica es exitosa o no? ¿dónde está la última prueba para saber si una política económica es exitosa? en las reservas internacionales en las tasas de interés en el diseño del presupuesto no la prueba de oro de si una política económica es exitosa es si la población tiene calidad de vida si puede tener capacidad adquisitiva a usted le alcanza el dinero en su casa la política económica es buena a usted no le alcanza el dinero en su casa la política económica es mala entonces tenemos que cambiar la política económica ya para ir cerrando doctor le quiero preguntar ante los rumores que siguen allí que a veces se mueven por ahí Claudio va a llegar hasta el 28 no voy a decir hasta el final porque eso es pavoso pero Claudio va a llegar al 28 de julio es decir Claudio no se va a retirar por esas campañas que siguen rodando usted lo descarta aunque si usted se vaya a retirar usted vaya a apoyar también que Claudio va a apoyar al mundo han dicho por ahí usted va a apoyar al mundo González tú sabes que yo a veces me he encontrado con amigos muy queridos y muy respetados muy respetados y que han tenido alguna experiencia en el servicio público o que han tenido alguna simpatía alguna vez por alguna candidatura presidencial de algún partido cualquiera que haya sido fuera el presidente Caldera el presidente Chal el presidente Maduro el presidente Herrera por cualquiera que haya sido y entonces me encuentro con amigos que me dicen como protegiéndose de esa campaña contra los políticos y la política me dicen no chico es que tú sabes que yo soy un profesional prestado a la política o yo soy un empresario prestado a la política como diciendo mi paso por la política fue una cosa accidental sape, caca yo veo eso con mucha preocupación y yo lo siento como un latigazo porque es que yo creo en la política no es que creo es que lo más bello que Dios nos dio lo único lo más sagrado que es el derecho a tener una vida y a decidir a qué le dedicas tu vida yo desde que tenía 12, 13 años en diferentes instancias niveles y grados de compromiso se le he dedicado a la política es decir yo no soy un turista de la política yo no soy un profesional prestado a la política yo no soy esa gente que dice no porque tengo un proyecto político no, no yo no tengo un proyecto político yo tengo un proyecto de vida y esa es mi vida la política y la docencia entonces hay gente incluso que a manera tú sabes de metiéndole el veneno le dicen a uno mire tú cuando te retiras y yo me pongo a pensar por ejemplo mi padre que era ingeniero pero era músico y mi abuelo que era músico y yo pienso mucho en mi hermano Antonio José que es músico y yo veo a los músicos independientemente de la edad que tengan yo no me imagino un músico sin una partitura en frente sin el instrumento en sus manos yo no me imagino un pintor mi primo Claudio Perna en paz descanse yo no me imagino no me lo hubiera imaginado nunca a cualquier edad bueno sin el óleo sin el pincel sin la herramienta yo no me imagino a un escritor independientemente de que tenga 25 años o tenga 50 o tenga 70 sin estar frente al teclado es decir hay vidas que se viven con pasión yo soy un político yo creo en que Venezuela puede cambiar yo amo Venezuela y esta es mi vida de tal manera que yo no estoy en esta campaña porque alguien me puso porque alguien me empujó o porque hay que hacer una jugada porque lo patrocinó el gobierno o porque hay que hacer una jugada en el tablero donde tú te cambias o no te cambias yo he asumido una responsabilidad frente a las políticas del extremo frente a políticas del continuismo frente a políticas anti-venezolanistas contrarias al interés nacional y yo creo que podemos convocar venezolanos de muchas procedencias para que le cambiemos el rumbo al país yo creo en eso yo estoy seguro que el mañana va a ser mejor pero el mañana va a ser mejor si cambiamos de opinión porque si la gente se aferra a las opiniones que tenía que no es verdad yo me pregunto pero no me he respondido pero es que te estoy respondiendo y voy a finalizar hay gente que dice no que fulano se inscribió pero no tiene chance pero y es una especie de chantaje ahí se va construyendo eso es que los chances ¿cuántos puntos tenía Leopoldo López con el permiso de Leopoldo López que no está en esta conversación pero no lo hago lo hago simplemente de manera referencial y didáctica para lo que quiero expresar ¿cuántos puntos tenía Leopoldo López en las encuestas hace hace 6, 5 años? una cantidad apreciable 50, 40 puntos no recuerdo hoy tiene 0 ¿cuántos puntos tenía Guaidó hace 2 años? 50, 60 hoy tiene 0 así como la gente puede tener mucho puede llegar a tener nada ¿cuántos puntos? que es otro ejemplo al revés tenía Chávez un año antes de ganar las elecciones 2 puntos en las encuestas llegó a superar es decir la política es dinámica el que no tiene puede llegar a tener y el que tiene puede llegar a desaparecer todo está en manos de quien decide todo está en manos de la evaluación y yo le pongo una vela a cada santo yo tengo mi esperanza en la inteligencia del pueblo venezolano el pueblo venezolano tiene que evaluar y tiene que saber que todos estos planteamientos de golpes de estados de guarimba de injerencia extranjera de Guaidó y el gobierno interino de pedir bloqueo eso ha sido dañino contra Venezuela y toda esta experiencia 25 años bueno el único que ha gobernado más es el presidente Gómez 27 años entonces el cambio que propongo no es un cambio de revanchismo es un cambio de abrirle otros caminos a Venezuela busquemos soluciones para Venezuela de tal manera que ese es un compromiso muy grande como para hacerlo desde las gradas ese es un compromiso muy grande como para realizarlo viendo la distancia no hay retiro posible lo que hay es un compromiso cada vez más hondo y cada vez más firme con el país eso es importante como dicen no fue guavinoso por la pregunta porque hay políticos que parece que se quedaron ahí el caso Rosales no 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 tú sabes que no me gusta ser de cronista de los demás bueno y lo único que te puedo decir Rosales parece que se dio no no Manuel es un un venezolano que ha entregado su vida al estado Zulia que le ha entregado su vida a construir un partido bueno tenemos diferencias tan es obvio que tenemos diferencias que formamos parte de dos políticas distintas él forma parte él forma parte de la plataforma unitaria él forma parte de la mesa de la unidad él estuvo respaldando al gobierno de Guaidó es obvio que tengo con él diferencias kilométricas pero mi papel no es disminuir lo que Rosales se ha ganado con tanto esmero es más me da dolor lo que sí puedo decir porque llegué en un momento pero ese liquidó se autoflageló llegué en un momento a tener cercanía con Manuel hace 25 30 años y lo valoro mucho lo valoro muchísimo pero me dolió mucho cuando una gente ¿cómo se llama eso? que le dan de su propia medicina haber estado tantos años Manuel al lado de estos dirigentes políticos en la plataforma haber estado tanto tiempo con ellos en la mesa de la unidad en la coordinadora democrática en el guaidocismo y de repente porque se atrevió a plantear su candidatura presidencial el líder más importante del Zulia porque se atrevió a ejercer un derecho la campaña de infamias y la campaña sucia que hicieron contra Manuel es casi casi como la que han hecho contra mí desde hace 20 años es decir es una cosa que hay que tener mucho coraje cívico para resistir pero él parece que se dio al apoyar a María Corina no sé si se dio porque no sé si si más bien no quería ser candidato no sé si si Rosales se dio no sé si Rosales más bien dio un paso al costado para para mantener unido ese grupo al que él valora que es la plataforma pero lo que sí es cierto es que la andanada de campaña sucia de vulgaridades de infamias contra Manuel por cierto que no son anónimas simplemente provenían bueno de los que de los que se beneficiaron de su retiro pero ya eso paró porque ahora lo llaman líder lo llaman hablan de su inteligencia luego que tomó esa decisión la verdad es que yo creo la verdad es que yo creo que Rosales pero Rosales no necesita de los de las de los piropos ni de las alabanzas de quienes antes le hicieron guerra sucia para ser un dirigente Rosales es quizás de los muy pocos de los muy pocos de ese grupo que tiene una entidad propia y sólida más allá de las diferencias que podamos tener no hizo mella eso que hizo no hace mella en su a él eso que eso que le hicieron a Manuel habla muy mal de quienes de quienes fomentaron esa campaña sucia Manuel no Manuel fue la víctima de esa campaña vamos a ver qué va a pasar entonces porque ya después de esto quizás vienen las regionales y entonces bueno bueno quizás no seguro vienen las regionales claro después vienen otras elecciones esa es la belleza de la política y de la democracia es decir que el poder no viene dado por la sangre o por el origen sino que siempre hay que revalidarlo ante el país así que después habrá otras elecciones pero por ahora yo invito a nuestros compatriotas a que no perdamos esta oportunidad para un cambio para bien un cambio para que el país funcione no un cambio para la venganza no un cambio para la retaliación no un cambio para que aumente la conflictividad ¿qué diferencia Claudio del mundo González? ¿qué lo diferencia digamos para la gente que nos ve y diga yo soy opositor pero me identifico quiero ver con quién no me compete no me compete a mí Michelle eso es algo que tiene que decir el público ahora lo que yo sí puedo decir es que ha sido muy dañino para Venezuela muy dañino para Venezuela la solicitud de bloqueo el respaldo a las sanciones el insistir en una estrategia de agravamiento de la crisis pensando que asfixiando al gobierno entonces lo liquidamos él es el candidato a ese sector es evidente entonces hay gente que quiere un cambio pero quiere recibir ¿qué? un país en ruinas es evidente que haber respaldado estos cinco años de estafa histórica de lo que llamaban el presidente Guaidó eso es otro elemento que nos diferencia pero dejemos que sea la gente quien diga cuáles son las diferencias que existen yo lo que estoy seguro que los venezolanos los venezolanos los venezolanos queremos un cambio para bien yo quiero un cambio para bien yo no quiero simplemente un quítate tú para ponerme yo y que continúe la conflictividad y que continúe la confrontación y que continúe la venganza o como te dije anteriormente protesto de nuevo la existencia de presos políticos que no deberían estar porque una persona que haya atentado contra la vida del presidente Maduro una persona que haya fomentado un golpe de estado y una conspiración está preso por un delito contra el estado y debe seguirse su juicio con todas las garantías procesales pero digamos son presos políticos inevitables porque usted no puede intentar un golpe de estado un magnicidio y no saber a lo que se expone ahora una persona que está presa porque defendía los derechos de los trabajadores como dirigente sindical porque puso un tweet porque tiró yo no estoy diciendo que eso sea bueno pero porque tiró una piedra en una manifestación cuatro años preso entonces yo protesto la existencia de la cantidad y cualidad de presos políticos que no deberían estar allí pero hay quienes creen que la solución es que haya más presos políticos yo los he escuchado yo los he escuchado decir los voy a meter presos a todos bueno entonces esa es la solución que haya más presos políticos entonces si somos diferentes gracias gracias a ti siempre nos da información siempre nos da mucho mucho que comentar y reacciones también en bueno la opinión pública Claudio Fermín candidato presidencial por el movimiento del partido soluciones para Venezuela será hasta una próxima oportunidad cuídense mucho chao muchas gracias Michelle por la entrevista no 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 Gracias por ver el video.